Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta cápsula de Artes 9 que será retransmitida en diferentes espacios y por ello voy, como dicen por ahí, explicación no pedida, culpa manifiesta, pero bueno, vamos a platicar qué tiene que ver esto. Primero, en abril de este año, ya en este mundo de la pandemia, realicé una conferencia virtual sobre la literatura en torno a la lucha libre y bueno, quedaron algunos cabos sueltos, hoy vamos a hablar de algunos, de hecho quería hablar sólo de literatura, pero vamos a terminar haciendo una serie de cápsulas debido al material que encontré en una pequeña pesquisa que hice aquí en el acervo y bueno, incluso hasta, como ven, tengo ahí algunos objetos decorativos alusivos a la lucha libre, los cuales también voy a presentar en otra cápsula y bueno, esa es una en el marco de abril de la lectura y bueno, aprovechar para de una vez hacer el comercial para que nos acompañen en Filem, ya próximamente en la Feria Internacional del Libro, donde también tendremos actividades como Artes 9, actividades de manera virtual. La segunda razón obedece a que precisamente en el marco del décimo aniversario de Carlos Monsiváis, hablamos también un poco en torno a la literatura, este aniversario se realizó en conjunto y en el marco de las actividades que realizó el Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis, nos invitaron y hablamos con diferentes escritores en torno a esta obra, en esta figura de Carlos Monsiváis y bueno. Y la tercera es precisamente porque en las semanas recientes en el programa Pocar Lucharte no estuve presente y bueno, estuvieron hablando sobre estos temas y bueno, yo me comprometí con mis compañeros a hablar un poco más extenso sobre este material, ya hecha esta explicación pertinente de cuál es la razón de este vídeo, que se van a convertir varios vídeos porque así pasó. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hablar ya en materia y empecemos con algunos de los libros que se han hecho en torno a la lucha libre, son muchísimos, pero para mí hay uno en particular con el que quisiera iniciar, que fue mi primer libro relacionado con el mundo de la lucha libre. Este libro, este libro se llama Sin Máscara ni Cabellera y la autora es Lola, Lola Meritano. Ella hizo una serie de entrevistas, Lola mirando a Pacineto, perdón, Lola mirando a Pacineto. Ella hizo una serie de entrevistas a diferentes luchadores de la época, entre ellos Perraguayo, Conan, Marta Villalobos, Mil Máscaras, Pirata Morgan, Atlantis, Canek, Zuleyma, El Hijo del Santo, Tinieblas, Fuerza Guerrera, Octagón, algunos exóticos, Máscarita Sagrada, Walsh Rubinskis, que bueno, ya era toda una leyenda en ese entonces. Estamos hablando de que este libro fue publicado a finales de la década de los 80. La portada es de Martín Cano Torres y el libro se publicó en 1992 por una editorial que se llamaba Mark Ediciones, una editorial independiente. Como ven, este libro pues me acompañó, yo iniciaba ya de manera más formal, no tiene nada de imágenes, totalmente todo es texto, son las entrevistas, son entrevistas en donde se habla de los diferentes luchadores. Por ejemplo, incluso aquí hizo una gran entrevista con el legendario Diablo Velasco, el maestro, el maestro de lucha libre de varios, varios autores. Este libro es dificilísimo de conseguir. Bueno, aquí sí tiene algunas fotografías. Aquí está el cura Fray Tormenta. Aquí está una famosísima foto de Lourdes Grobet, de quien vamos a hablar ya en unos minutos, por supuesto. Y también algunas otras fotos, precisamente de la autoría de Lourdes Grobet. Bueno, este libro pues como les digo son diferentes entrevistas, incluso viene también a Sharon Seves, que era una en aquel entonces famosa decán. Hoy sabemos, bueno, después de ella vinieron varias, vino la propia Vicky Palacios, que fuera reina de la lucha libre. Vendría después a la postre las reinas del ring, Isara Palacios, Xiomara, Areli Reyes y algunas otras. Hoy ya han sido varias, incluso la propia Daniela López, hija del legendario satánico, también en su momento fue herecán de lucha libre y algunas otras. Bueno, y en esa misma época hubo una exposición muy interesante en el Museo de Culturas Populares. Esta exposición la patrocinó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y la exposición se llama La Lucha la Hacemos Todos, muy parecida a una de las que les voy a hablar en otra cápsula. Y bueno, este era el folletito que entregaban, bueno, vendían, de hecho lo vendían en la tienda, sobre el, no era un catálogo de la exposición, sino era un folleto que acompañaba a la exposición en la que participaban varios luchadores. El Consejo Mundial, en ese entonces ya la empresa mexicana, ya convertida en el Consejo Mundial de Lucha Libre, participaba de manera activa. Por eso la imagen es el filoso, porque el filoso era un luchador que habían hecho ellos, que era el fantasma de Coyoacán. También participó Arena de Lucha Libre, participó Radiópolis, participó en todavía existente Sindicato Nacional de Luchadores de Réferees Profesionales. Y bueno, era una serie de objetos, de aquí prácticamente son fotos, todo lo que se relata, fotografías de diferentes momentos de la lucha libre y algunas obras de arte ya relacionadas, se hablaba un poquito de la historia del catch. Este es uno de los tantos libros que quiero comentar. El siguiente, bueno, este libro no necesita presentación porque es el libro más famoso que hay de lucha libre, de Lourdes Grobet, espectacular de lucha libre, del cual, como decía yo, en el marco del homenaje de Carlos Monsiváis, de su décimo aniversario luctuoso, ya hablamos porque él hizo el prólogo. Aquí está la foto del toreo, aquí están varias fotos hechas por Lourdes Grobet a lo largo de su trayectoria. Esta es la primera edición, como pudimos ver en la portada, donde viene Solar. Él aparece también en una edición de bolsillo que se hizo para algunas partes de Europa. Por ahí la debo tener, espero poderse la presentar en otro momento, en otra cápsula, porque yo creo que después me voy a tener que centrar en libro por libro. O sea, ahorita vamos a hablar de manera genérica, especialmente para que en poca lucharte retomemos estos aspectos de estos libros, estos libros especializados en lucha libre, que bueno, este es el libro de Lourdes Grobet, no hay quien no me diga, hoy el libro de Lourdes Grobet, hay otros dos que son icónicos que hoy no vamos a presentar, que son el libro del santo, precisamente realizado por el hijo del santo por su empresa, y también el que hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre para conmemorar sus 85 años. Este libro también contó con patrocinio de Grupo Modelo México, y bueno, aquí está la portada famosísima de Solar, y ya en un video que tenemos del aniversario de Carlos Monsiváis, él cuenta la anécdota de por qué sale el perro aquí, y bueno, también esta me hizo favor Solar de autografiar. Otro de los que quiero hablar no es un libro propiamente, es un número conmemorativo de Tierra Adentro. Esta revista, como saben, la publica, o la publicaba con la culta, y bueno, este número lo dedicaron íntegramente a la lucha libre, ya por ahí hablamos de la revista El Huevo, en homenaje a Carlos Monsiváis. En otro apartado voy a hablar sobre revistas o números de revistas dedicados, pero esta en particular, aunque es una revista, pues es una revista literaria, y para muchos pues es considerada casi casi un libro, como Artes de México, de la cual también hemos hablado en otro momento, y bueno, pues tiene también un dossier con imágenes de diferentes autores, tiene entrevistas a luchadores, máscaras, tienen fotografías. Estas fotografías, ahorita les voy a decir quién es el autor, porque la verdad no me acuerdo, pero son de la cafetería, de la primera cafetería que tuvo Super Astro, la cual está ubicada en Luis Moya, como ustedes saben, él tuvo esta cafetería del cuadrilátero con Baby Richard, hasta el entonces, después bueno, puso las tortas Super Astro, también en Luis Moya, pero junto a la tienda de Solar, en la casi esquina con Isasaga, o Arcos de Belén, ahí se llama Arcos de Belén en la calle, y bueno, también ahí, este, ahora están ubicados en Plaza San Juan, y bueno, aquí esta revista, pues tenía textos de muchas, muchas plumas importantes, venía Julio Ramírez, hablaba también Evelyn Castillo, y les iba a prometer que les iba a decir, las fotografías son de la autoría de Demián Flores Cortés, es, primero, es todo esto de obra plástica, obra de artistas, y luego vendría la parte de las fotografías, que mencioné también, de Daniel, de Gabriel Mendoza, también hablaba, esta es obra de Gabriel Mendoza, también obra plástica, y las de la cafetería son de la autoría de fotografías de Alejandro Navarrete, precisamente de la legendaria familia Navarrete, que se dedicaron muchos años a fotografiar a los luchadores, bueno, este es un libro, hay otro libro, que también este está muy interesante, este fue publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el libro se llama Sin Límite de Tiempo, y también es una crónica gráfica de la lucha libre, y está muy bonito, es un libro que, fíjense que ahorita vamos a hablar de un libro que hizo el Colegio Michoacán, la primera edición la hizo con Apulta, pero hablemos de este, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre fotografía, fotografías muy bonitas, y también tiene textos muy enriquecedores sobre la lucha libre, ahorita vamos a ver, todo eso lo voy a ir platicando, es una edición muy cuidada, este libro está también apoyado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León, y bueno, aquí hablan de la lucha libre, hablan obviamente del deporte espectáculo, viene el prólogo desde Arnulfo Vigil, y vienen diferentes aspectos, decíamos también a veces las chicas que acompañan a los gladiadores, también son parte importante de la lucha libre, viene otro texto de Guadalupe Cruz Gómez, Carlos Arredondo también escribe en este libro, Fernando Rivera Calderón, el famosísimo, bueno, ahora es locutor, de W, y también vienen textos de Gerardo Castro, de Carlos Manzur, de Zacarías Jiménez, son varios autores que dan su punto de vista en torno a la lucha libre, Sergio Guzmán, Edgar Valero, bueno, Edgar Valero, no necesita presentación, periodista de toda la vida de la lucha libre, y bueno, este es el siguiente libro del que les quería platicar, vamos a pasar rapidísimo con, hoy no traigo el de Arras de Lona, que es publicado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, pero voy a poner por aquí la imagen, este se llama El Corindón Índigo, es una novela negra sobre lucha libre precisamente, bueno, tiene que ver con novela negra y un personaje involucrado, de alguna manera, y este libro es de mi gran amigo David Becerril, y de su editorial, La Palabra Habla o La Palabra Escrita, este es un libro independiente, este es muy reciente, es de 2018, así es que todavía en la página de La Palabra Escrita, de David Becerril, o con David Becerril, en sus redes sociales lo pueden buscar, es una novela totalmente, pero bueno, es muy bonito y tiene que ver con el deporte espectáculo. El siguiente, hablando de literatura, pues es Máscara contra Revolver, este libro es una antología en la que participan varios autores, él participa Daniel Telles, Ricardo Gutmann Wolfer, Dan Lee, también Iván Farías, y algunos otros escritores, aquí son varias novelas, varias compilaciones, creo que ya han hablado en Pocar Lucharte de este libro en particular, son varios textos, son diferentes ensayos en torno a la lucha libre, de hecho también está el libro Sin Límite de Sangre, de Ricardo Guzmán Wolfer, del cual no vamos a hablar, pero lo pueden conseguir, lo pueden obtener, ahí viene un capítulo muy interesante, más adelante vamos a hablar de lucha extrema, y ahí viene este, bueno en este son varios ensayos, varias novelas, y hablando de Dan Lee, este sí lo tengo a la mano, Dan Lee y su función monstruo, este es un libro de diferentes cuentos, de este creo que ya hemos hablado en algunos otros momentos, por circunstancias de la vida, ya hemos hablado bastante, este es un libro que ganó una beca, el premio Aguascalientes, de hecho por primera vez lo voy a presentar, es famoso por su portada, hecha por Jesús Antonio Hernández, alias Portaveritas, pero por primera vez se los voy a presentar, como es sin la portada, aquí está, ya está apagando la luz, y entonces esta es la portada, esta es una portada muy bonita, que es como un guardapolvos, que hizo Jesús Antonio, para el buen Dan Lee, Antonio Hernández, artista de Querétaro, un artista que está comprometido, con el mundo de la lucha libre, desde hace más de una década, lo conocí precisamente, en una lucha libre, la experiencia, y con tuve el gusto de conocerlo por primera vez, y bueno de ahí, hemos hecho incluso algunos proyectos en conjunto, de los cuales, precisamente más adelante voy a platicar, y bueno, son una serie de cuentos, de anécdotas, la más célebre, y por eso es la portada, es la de cuando el villano tercero, pierde la máscara ante Atlantis, obviamente por razones, de derechos de autor, si se dan cuenta la portada es libre, pero se entiende perfectamente, que son estos autores, de hecho en la parte de atrás, también viene un cartel, de la función monstruo, y bueno, es muy famosa esa anécdota, cuando hicimos la presentación, en la antigua Cantina La Imperial, allá con Ernesto Campo, en la que nos acompañó todavía, Rey Arturo en vida, y bueno, Dan Lee, al leer este cuento, el cómo, cómo conoció a su ídolo, cómo, de alguna manera, en una ficción, él conoce a su ídolo, pero no le gusta molestarlo, porque lo encuentran en el autobús, hay que leer el texto, el texto todavía está disponible, me parece que en PDF, con Dan Lee, lo pueden, lo pueden conseguir, bueno, en esta ocasión traía una muy bonita postal, mi edición, que me hizo a favor Dan Lee, creo que también traía, bueno, yo lo tengo con todo, 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 todo el paquete, así que el paquete completo, porque está muy, y además, pues me lo, en su momento, me lo firmaron ambos, Dan Lee y Eliano Tercero, el legendario Rey Arturo, y hablando de firmas, y de libros importantes, quiero presentarles, este libro, este libro es muy bonito, muy interesante, este se llama, Misterios y Magia de la Lucha Libre, es la biografía del pirata moreno, el hombre que fundó, la arena mesa, la legendaria arena mesa, y bueno, en este libro, pues nos platica, El pirata moreno, este es un libro que fue de autoedición, el libro se vendía en las funciones, de Grupo Internacional Revolución, en algunos, en algunas presentaciones, yo tuve el gusto de conocer, al pirata moreno, en la presentación del libro, este, y después me lo encontré, me lo encontré, en la primera lucha libre de la experiencia, y bueno, ahí este, ahí estuvo, este, este muy, muy bonito libro, de, el, en, entorno, miren, aquí hay un, hay un, este, separador, este tiene que ver con, sketches, ok, y bueno, comentábamos de este libro, del pirata moreno, de esta biografía, donde él platica varias anécdotas, incluso, pues si el libro no tiene editorial, es muy parecido a otro que, no lo vamos a comentar hoy, porque tampoco lo tengo a la mano, pero si lo tengo el del árbitro, también de llaves, y, bueno, ok, esto es una muy bonita biografía, del pirata moreno, habla de sus aventuras, desventuras, su, relación con diferentes, personajes, incluso habla de, algo muy importante, que en pocos libros se toca, pero, que es la gente que acude a la lucha libre, los aficionados, los vendedores, por eso se llama, misterio y magia de la lucha libre, y como les digo, es muy parecido al que hiciera, el árbitro, donde habla de diferentes personajes, o diferentes momentos, o personas relacionadas con la lucha libre, y bueno, el árbitro además, pues como saben, es una persona que escribía, varios, varios libros, de novela policiaca, misterio y demás, bueno, después, aquí tengo, una de las dos ediciones, que Luna Cornea, dedicó a la lucha libre, en la otra, y en el psicodélico, en la portada, y bueno, aquí, esta más bien, está dedicada, a la fotografía, pero bueno, quise hacer, la analogía, por, esta portada, de Blue Demon, que también se hizo muy famosa, casi tan famosa, como la, fotografía, que tomaron, de él, leyendo, esta fotografía, es de Lourdes Grobeck, también, igual que las otras, que eran de Navarrete, este, esta es una de las ediciones, la otra es la, la que trae al psicodélico, y bueno, ahí vienen textos, de Alfonso Morales, de Orlando Ortiz, de algunos otros, estudiosos, de la lucha libre, y es sumamente, enriquecedor, este, ejemplar de, de, de una cornea, este era el, este es el, que les digo, este libro fue hecho, por el Colegio de Michoacán, y por Conaculta, hay dos, hay dos, o tres ediciones, la primera de ellas, fue publicada, en 2004, y la más reciente, fue publicada, recientemente, en 2019, y bueno, la portada del nuevo, trae más, trae un, nuevo apartado, sobre la lucha libre, y los medios, aquí bueno, habla sobre el santo, santo, este es un libro, exclusivamente, es la mejor, o de las más completas, biografías, que hay sobre santo, el enmascarado de plata, el autor es, Álvaro Fernández Reyes, y como les digo, hay una edición nueva, de, viene una portada, más gruesa, ese lo comenté, precisamente, en la conferencia, que vimos, en el marco de abril, el mes de la lectura, y bueno, es, toda la biografía, de, Rodolfo, y Van Huerta, todas las cuestiones, que hay, en torno, a la mítica figura, de, santo, el enmascarado de plata, este es, el libro, este libro, precisamente, esta edición, ya está agotada, pero, está la otra edición, que les comentaba, que está, hecha por el colegio, de Michoacán, y bueno, ya casi voy a terminar, hay otro libro, hay dos libros, de Rosalio Vera, este es uno de ellos, este libro, lo patrocinó, afortunadamente, una empresa de autobuses, se llama, 101 llaves de la lucha libre, este libro, era, más bien, como una revista, también, que decía, Reinsight, y también se prefería, comercializar, o se comercializó, en Japón, supongo, porque tiene unas partes, en japonés, y este libro, pues, como llevan mis manos, la verdad, no recuerdo, porque no fui a la presentación, a, de esta, de esta línea de autobús, que es la misma, que hizo que, John Stroman, eso está en mi libro, del arte de gocho, las artes nueve, cargar a un autobús, y bueno, son fotos de, de Rosalio Vera, que es un gran fotógrafo, de lucha libre, la verdad, si es una persona, muy reconocida en el medio, y bueno, aquí vienen, diferentes facetas, diferentes fotografías, el libro, se puede, conseguir en Mercado Libre, supongo, en Ebay, con algún coleccionista, que lo quiera revender, les digo, yo este libro, recién, lo conseguí, en una, librería de ocasión, en una feria de libro, en una feria de libro, igual que el de Nuevo León, igual que los de Michoacán, tanto la edición original, de Conaculta, esta, la conseguí en una feria de libro, en 2004, cuando recién que había salido, y el otro, en la reciente edición, de la feria internacional, del libro de minería, la del año pasado, por supuesto, y bueno, este es otro, ya casi vamos a acabar, quiero acabar con, tres libros, muy especiales, el primero de ellos, es un libro, de Clio, este libro, esta es una de las biografías, yo creo que, así como, esta es la del santo, el enmascarado de plata, pues esta es la más, completa que hay, sobre Blue Demon, sobre el Manotas, igual, es una biografía, que editó Clio, y es muy cotizada, muy buscada, por los coleccionistas, y los aficionados, viene toda la vida, de don Manuel, perdón, Alejandro Muñoz, perdón, Alejandro Muñoz, y viene aquí, como conoce a Rolando Vera, como empezaron, los hermanos Shadow, precisamente, como se creó este mito, las películas, toda la famosa rivalidad, con el santo, obviamente, viene muy completa, esta biografía, el autor, de dicha biografía, es, de este, Blue Demon, bueno, obviamente, Clio, es el que se quedó, con el, con el crédito principal, pero el texto, es de Mauricio Mejía, y Rocío Mireles, fueron, fue la diseñadora, de este libro, que es, un verdadero, ejemplar de colección, hasta en su contraportada, y es de los más buscados, yo en su momento, lo adquirí, cuando salió, la encuesta de revistas, en todos lados, lo podíamos conseguir, les decía, que ya casi vamos a acabar, esta, esta primera cápsula, de los libros, y bueno, hablaremos de otras cosas, más adelante, con este libro, el enmascarado, de lata, el enmascarado de lata, hace la opción, obviamente, al santo, y a todo el mundo, de la lucha libre, el autor, o la autora, es Vivian Mansur, y las ilustraciones, son de trino, obviamente, el trino, que también tiene, una relación muy importante, con la lucha libre, por un personaje, que es un luchador, que no es luchador, que es un homenaje, que no es homenaje, y bueno, de eso ya hablaremos, en otro momento, y bueno, este cuento, está padrísimo, habla de un niño, que su papá, era luchador profesional, era enmascarado de lata, y bueno, sus compañeritos, no le creían, que era luchador, un día, lleva la máscara, a la escuela, trató de hacer burla, y después, bueno, descubren, que es una serie, de vicisitudes, y de aventuras, que viven los niños, niños, de ocho años, y al final, bueno, el enmascarado de lata, pasa por una serie, de desventuras, no les cuento, pero este libro, además, tiene un significado, muy especial, porque con este, hemos hecho campañas, de fomento a la lectura, en algunos lugares, hemos presentado, nos hemos presentado, en el centro de Toluca, en las calles de Toluca, en la Universidad Autónoma, del Estado de México, en la Universidad Autónoma, del Estado de Hidalgo, leyendo este cuento, hemos ido con luchadores, como Guerrera Isis, Electrocer, Espacial, Ascharro, Hijo de Máscara Sagrada, y con todos ellos, hemos, en la Filén, también en la Filén, presentamos este, esta lectura en la Tril, que gustaba mucho, una lectura en la Tril, del luchador, narrada por luchadores, entonces, les gustaba mucho, como contábamos este cuento, y por eso, le tengo un aprecio, muy especial, a este librito, de El Enmascarado, de Lata, este es uno, y por último, quiero cerrar, con un regalo, este libro me lo regalaron, es un regalo muy especial, y también es otro, de los libros, más conocidos, y de los más pesados, de la lucha libre, Quiero Ver Sangre, que es el compendio, más, más grande, o más actualizado, y más importante, que hay, sobre el cine de luchadores, el libro es de Pepe Navar, de Javier Navar, perdón, de Rafael Laviña, de Pepe Navar, y de Raúl Criollo, y bueno, pues que, se puede decir, es que el libro, que no se haya dicho, porque es un libro, que todo el mundo conoce, está empezado, por eso, por eso me está poniendo, en la mesa, y de hecho así, este, bueno, es un libro, muy completo, trae toda, toda la filmografía, de luchadores, más adelante, voy a hablar de una revista, que inspiró, este libro, de alguna manera, que fue Super Luchas, donde venía la lista, después hubo otra revista, por ahí, eso lo vamos a explicar, cuando hablemos de revistas, y bueno, pues este libro, era muy, 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 es muy socorrido, esta es la segunda edición, me gusta más, incluso que la primera edición, porque vienen algunas adendas, de películas, relacionadas, aquí viene la lista, completisísima, y les digo, trae todo este apartado, donde vienen nuevas películas, donde hablan un poco de cómic, de la lucha libre, aquí viene, viene también, eso vamos a hablar también, en otro capítulo, aquí viene padrísimo, todo lo que tiene que ver, con el mundo, de la parafernalia, incluso ellos mismos, hacen un dosier, o un apartado, creo que ya me lo brinqué, es este, donde ellos platican, su experiencia, en la primera presentación, le hicieron en el chopo, estuvo ahí tinieblas, estuvieron otros luchadores, y bueno, este libro, este sí está todavía disponible, en muchos lados, en las librerías de prestigio, y ahí lo pueden conseguir, y bueno, pues esto era lo que les quería platicar, en torno a los libros, esto era para nuestros amigos, de Pocar Lucharte, y también, para complementar un poco, lo que habíamos hablado, de libros de lucha libre, les faltó Razzelona, de los que recuerdo, faltó el del árbitro, falta Artes de México, falta el del santo, sobre la leyenda, la máscara, la leyenda de la máscara de plata, el del consejo, y se deben estar yendo dos más de la mente, que seguramente por ahí los tengo presentes, y bueno, ya que estamos aquí de una vez, antes de pasar al apartado de revistas, quiero hablar de este, este es un libro obviamente para niños, este lo habría de hablar más bien del apartado de niños, pero ya lo voy a hablar hoy, y lo retomo en el otro apartado, este es un libro sobre Chico, que es un personaje, una pequeña fichita, una pequeña fichita, este es un libro ilustrado, para niños, es un cuento muy bonito, sobre el perrito Chico, diseñado por, la marca Pineda Cobalín, y por el hijo del santo, el perrito Chico, le ayuda al santo, al hijo del santo, perdón, a vencer al inframundo, o a Momono, este libro todavía, este fue publicado en su momento por Alfaguara, y bueno, también estuvo, eh, ilustrado, a ver a este, aquí me lo firmó Pineda, me lo firmó, debe de estar, debe de estar el crédito, del dibujante, era un chico que se llamaba Iván, si mal no recuerdo, es que no me acuerdo, todo, no fue todo, el libro fue publicado en 2009, 2009, y bueno, este, aquí debe de estar, debe de estar, con cariño, un material, gracias, pues no, no se alcanza, la portada, está firmado por el autor, pero, creo que, en la parte gráfica, o en los créditos, no se menciona, como tal, no, si aquí debe de estar, editorial, Alfaguara, Santillana, María Cristina, Pineda, Antunes, y Lidia Graciela, Olivares Celis, son las propiedades intelectuales, de Chico, y obviamente, el hijo del santo, de la propia marca, y, está aquí, el, coordinador editorial, fue Gerardo Mendiola, revisión de textos, José Luis Trebalara, a favor infantil, grupo Santillana, estos son, y, y las ilustraciones son, de César Evangelista, César Evangelista, y de Juan Carlos Arenas Madrid, impreso en México, el 2009, muy bien, y este libro, además, me gusta muchísimo, porque, salió, Pineda,